Tenemos al exalcalde. Exacto, el exalcalde, el exdirector regional provincial de salud. Luis Rosario que está con nosotros, que tiene un cargo grandísimo a nivel nacional. En resumen, ¿cómo es el cargo? Porque nadie puede decir eso. Dime Luisito, querido. ¿Tú no votaste? Se llama Oficina de Coordinación de la Gestión Desconcentrada de la Rectoría. Jesús. Pero a grosso modo... De que le ponga un nombre más resumen. Exacto. No, director de las provincias. Yo le dije al ministro, cámbienme eso y pónganme director de las provincias. Claro, director de las provincias. Mira, una pregunta. Ya que tú estás aquí, tú no estás haciendo nada por Pimentel. Mira, está en huelga. Mira, déjame decirte algo con respecto a Pimentel. Ya le buscaste tú la lengua. No, es mi pueblo y no hay un pueblo que me duela más que el mío. Sí, eso es verdad. A mí me duele Pimentel. Y cuando yo fui alcalde, hice todo lo posible porque llegaran todos los beneficios a Pimentel. Porque yo hice huelga también. Yo hice una huelga. ¿Tú estabas en la oposición? Una obra número uno en Pimentel. Drenaje sanitario y fluvial para Pimentel. ¿Por qué? Porque el drenaje sanitario de Pimentel, que se había hecho para 20 años de duración, ya tenía cerca de 40 que lo habían hecho. Y ya, cuando yo era síndico, todas las casas tenían que picar su calle adelante porque tenían el drenaje tapado. Había colapsado el sistema cloacal de Pimentel. Eso hizo que le pidiéramos la obra al presidente. Ahora, picar un pueblo entero, cambiarle todas las cometidas, eso no se hace ni en seis meses, ni en un año, ni en dos años. Eso dura de tres a cuatro años. Ahora, ¿dónde ha radicado el problema de Pimentel? El problema ha estado principalmente en la calle Independencia, que es la calle donde usted cruza por Pimentel desde San Francisco hasta Cotuí. La principal. Desde Nahuas para Iste, para Cotuí, para Platanar. Y las calles por donde transitan diario cerca de 300 o 400 camiones cargados de caliche, de arena, porque tenemos la gran cantidad de minas de caliche de esta zona, están en Platanar, y cruzan por ahí por Pimentel. Esa calle Independencia, desde cuando pasaron los equipos de la Barrigol, que la lesionaron esa calle, y el embate diario de todos esos camiones hacen que ese sistema cloacal de esa calle y la tubería del acueducto, que todavía vienen derecha desde Platanar hasta el tanque que está donde inicia la calle Independencia, estén deterioradas. Ha habido muchos problemas para que INAPA pueda terminar la cuestión del acueducto en la calle Independencia. No han podido terminar, ya sea por fallas, por mala gestión o lo que sea, pero no han podido terminar. INAPA tiene que ponerse la pila en esa parte, porque si INAPA no termina, Obras Públicas no puede asfaltar. Entonces INAPA... Pero se llevaron los equipos y todo, lo que dijo el señor Cepeda. Es que mientras INAPA no termina, tú no puedes asfaltar, tú no puedes tener un equipo de asfaltado parado en un pueblo donde no está trabajando, porque eso se utiliza en otra parte. Ahora INAPA debe terminar la calle Independencia. Asfaltar la calle Independencia y ya la población va a tener por donde entrar y salir con facilidad de Pimentel. Y no va a dar al traste con que la población se revele, porque eso es normal, yo soy huelguista también. Y si a mí me tienen la casa llena el polvo el día entero y cuando llueve llene el lodo, yo también me voy a regar, aunque sea de mi partido. ¿Usted está de acuerdo con la huelga? Oye, yo estoy de acuerdo con que usted no puede dejar una obra parada. La obra hay que seguirla. Usted no puede pararse ni que tres, cuatro meses de una obra, porque al pueblo le duele, sea de mi partido de quien sea. ¿Usted lo puede cancelar por decir eso? ¿A quién? No, a mí no me pueden cancelar porque yo estoy diciendo la verdad. A mí nadie por decir la verdad me puede cancelar. A menos que cometa una falta en el trabajo. Ay, yo te voy a decir una cosa, yo soy odontólogo. Vivo de la odontología y en segundo plano dedico parte de mi tiempo también a la política. Porque vivo odontología, ¿para dónde voy yo ahora? Trabajaba a mi clínica. Pero en parte, y nada, para que se ponga las pilas, porque no puede ser. Pero todos los problemas recaen sobre INAPA. Bueno, el problema de... Las licitaciones, por eso es que... Pero tú sabes que es eso. No, 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 el problema de Pimentel no es de licitaciones. No, no, el problema de Pimentel siempre trae como justificación la licitación. Porque eso está licitado hace mucho. Nosotros tenemos que aprovechar el doctor, exactamente. Mire, ha habido un brote de COVID-19 y hay, y se está creando lentamente y poco a poco una especie de pánico alrededor de la nueva enfermedad. La nueva cepa, yo mandé unas imágenes que se llaman Arturus, que... Ese es como Arturo, pero en latín. Sí, pero Arturo, en español se llama Arturo. Arturo. Se llama Arturo y esa nueva cepa, oye lo que produce, primero, oye lo que... Fatiga, mente nublada y falta de concentración. Fatiga. Sí, fatiga, produce mucha fatiga, mucho cansancio. Esa nueva cepa. Y esa nueva cepa, ahí lo estamos mostrando. La cepa Arturus, todo lo que produce, ya se descubrió hace unos meses ya. Y ya está caminando por todo el mundo. Porque al igual como llegaron las otras cepas, ya esa cepa está en Estados Unidos. Y lo que está en Estados Unidos, señores, ustedes lo saben que está aquí también. Tú entiendes, entonces vamos a tener la cepa aquí. Ayer, aquí en San Francisco de Macorís, de cerca de 40 personas que fueron a hacerse prueba de COVID rápida, 14 dieron positiva. O sea que tenemos un incremento real. Ya esas 14 personas que dieron positiva, mandamos a hacer hoy a Santo Domingo las muestras PCR para ver el tipo de cepa y la condición de cada una. ¿Por qué tú te estás refiriendo aquí en San Francisco? Ah, aquí te estoy hablando de aquí en San Francisco de Macorís. O sea, esos datos son de aquí. Esos datos son de aquí, que yo los pedí anoche. Ok. Yo venía para acá hoy. Repita los datos, doctor. De casi 40 muestras que tomamos, 14 dieron positiva a prueba rápida. Ahora recuerden algo, y yo siempre se lo decía. Cada cuatro meses vamos a tener un brote de la enfermedad, porque ya el COVID es endémico. El COVID está en el aire. El COVID no hace falta que tú tose y se te pegue. El COVID está en el aire. Consuma mucha vitamina C, consuma mucho cítrico, mantenga su defensa alta y evite los cambios bruscos de temperatura que tenemos ahora. Tenemos una temperatura altísima afuera de hasta un 42 grados, y cuando usted entra y se mete aquí a este aire acondicionado, ese cambio de temperatura le puede a usted causar un resfriado. Así cuando sale de aquí a ese caliente allá afuera. Cuando usted se mete una hora a su vehículo bien frío y sale afuera, entonces le puede causar un resfriado también. Entonces vamos a cuidarnos de esas cosas, porque cada cuatro meses la defensa que le crea la misma gripe en su cuerpo, a los cuatro meses esa defensa se va. Los estudios dicen que si usted está vacunado, usted tiene menos frecuencia de que esa cepa se le pegue. Así que como tenemos tanta gente todavía que no ha querido vacunarse por una u otra razón, señores, vayan y vacúnense, que tenemos vacunas ahí todavía. Y si usted tiene más de 70 años, tiene diabetes, hipertensión, lo que sea, vaya y pongase un refuerzo, que eso usted no lo va a matar. ¿Cuáles son los riesgos de tener el virus? ¿Qué puede pasar? Porque sabemos que con el COVID el problema respiratorio... No, 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 el COVID al que agarra mal parado se lo lleva, tú lo sabes. Sí, sí, está bien, pero esta nueva cepa... No, 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 es el mismo COVID, es una variante nueva, porque esta cepa, este virus va mutando, creando defensa ante los mismos agentes, los medicamentos que intentan matarlo. Como que el mismo virus va creando una barrera de protección ante todos los medicamentos que le llegan, y va igual que la cucaracha. Ustedes sabían que el único animal que encontraron en Vietnam, en Hiroshima, cuando tiraron la bomba, después la bomba, fue una cucaracha. Ahora les digan por qué. Porque cuando usted mata una cucaracha, oye, le castan las cucarachas, por eso es que nunca se acaba. Usted le echa un vagón a una cucaracha y la mata. Inmediatamente está muriendo, pone un reguero de huevos resistente al vagón. Ella creó su mecanismo de defensa. Creó su mecanismo de defensa. Y este virus del COVID ha ido creando su defensa, y por eso ha mutado tantas veces, y cada vez va mutando más fuerte ante los medicamentos que nosotros vamos creando. Entonces, vamos a cuidarnos y mantenemos, consumimos mucha vitamina C, mantenemos la defensa alta. La semana pasada, el miércoles pasado, era el Día Mundial en contra del uso del tabaco. Eso estamos a toda la población, principalmente a la población joven. Que vamos a disminuir el consumo de juca, el consumo de vape, que ya tenemos demasiados problemas con enfermedades respiratorias. Si usted va a un restaurante a comer y usted ve que está todo el mundo fumando, llame al dueño, oiga, póngase un aire especial a mapas fumadores. Y a nosotros entonces, los que no fumamos, déjenos respirar con tranquilidad, porque hace daño, lamentablemente. ¿Hay algunas medidas preventivas que se sopesarían tomar? Todo el que tiene algún tipo de comorbilidad, la recomendación, póngase su macarilla. Si usted va para un banco, si usted va para un sitio donde haya mucha gente, póngase su macarilla, porque el brote va aumentando. Si necesita macarilla, puede ir a la Provincial de Salud, que nosotros le regalamos su macarilla aquí en la Provincial de Salud y cualquier provincial del país entero. Normalmente cuando vamos a los sitios de expendio de comida, cocinada, evidentemente, vemos muchas personas que están vendiendo la comida sin ningún tipo de mascarilla. Incluso a veces usted luego ve hablando encima de la comida, entonces usted también. Pero ustedes como Salud Pública. Ay, se ponen bravos, doctor, si no se lo dicen. No, no, pero hay que decir eso. No, no, no. Mire, hágame el favor, no le hablen, porque es un problema y la gente le está hablando, no sabe que cuando habla, lamentablemente hay partículas de la salud que salen de tu boca y que caen encima de la comida. No hay ninguna medida. ¿Qué problema hay aquí? Mira, ahora mismo que ya se habían cerrado todas las medidas con respecto al COVID, ahora mismo no hay ninguna medida abierta que te exija obligatoriamente el uso de macarillas. Pero como una medida de salud pública, incluso por una cuestión de higiene y todo lo demás, ¿no podemos nosotros regular esa parte de que por lo menos la comida que es? Que sea de carácter obligatorio. Que sea de carácter obligatorio. Cuando una gente está vendiendo comida, caramba, que se ponga una mascarilla. Vamos a tocar el tema y lo vamos a tocar con el funcionario mejor valorado, el de ProConsumidor, que le toca a él. El de Alcácer. El de Alcácer se ha caído. Sí, porque puede ser una combinación saludable. Claro, claro que sí. Que tú cuando vayas a un lugar. No, pero mira, esa preocupación no es solamente tuya, nosotros también, porque si tú tienes una persona sirviendo una comida y está callado, tranquilo, pero cuando tú lo ves hablando con el otro, hablando con el otro, entonces eso hace que partículas salgan de la boca y caigan en la comida. Pero usted mismo, cuando va a restaurar, puede decírselo fulano, mire, póngale mascarilla a toda esa gente que habla demasiado encima de la comida. Oye, que hay gente que cuando tú hablas con él hay que ir con una sombrilla. Con una sombrilla. Pero esas medidas desde salud pública y ProConsumidor, pero sobre todo salud pública, podrían hacer una cercanía a los restaurantes y comedores que no son tantos. Mira, con respecto a los restaurantes, oye, con lo que le compete a salud pública, con respecto a los restaurantes le compete el proceso de habilitación de los centros, un permiso sanitario, porque salud pública es prevención, no acción, es prevención. A nosotros no compete decirte, oye, fumigamos para matar los moquitos, a nosotros es antes de. Cuando llega después de, por eso cuando tú vas a los hospitales, no nos toca a nosotros, le toca al Servicio Nacional de Salud que le compete trabajar en los hospitales y no a salud pública. Cuando entonces tú vas a un restaurante, entonces a ProConsumidor le compete ya el manejo de restaurante en sí. Ah, no puede no haber resultado de nada. No entiendes, pero como quiera, vamos a hacer la observación, vamos a hacer la observación. Y si los números de casos de COVID siguen aumentando, entonces vendrán nuevas medidas también, igual como lo tuvimos años antes. ¿Es posible agarrar por lo colgante a quien estaba bregando con el virus, que nos dejó esta desgracia? Y yo no sé cómo nos lo habrán guindado por ahí. Doctor, a propósito de las lluvias fuertes que han habido en alguna zona del país, ¿eso trae consigo nuevas enfermedades? Hemos tenido un aumento considerable en el país entero de casos de leptospirosis. Atención, oigan, cuando llueve mucho, que el agua corre mucho, el agua viene arrastrando una gran cantidad de orina y estes fecales de los ratones, porque tenemos ratones en todas partes, principalmente a los agricultores, al personal que trabaja en la construcción, fácilmente adquieren leptospira, que está en los pipí de los ratones, y la leptospirosis mata rápidamente, porque un análisis de leptospira dura aproximadamente cuatro días. Cuando te llegan los cuatro días, que tú sabes qué leptospirosis que tienes, ya tú te estás muriendo. Entonces, mucha atención, si está lloviendo mucho, oigan, evite, no salga descalzo a bañarse para la calle, por Dios. ¿Y descalzo también se... Oye, me... ¿Cómo se transmite? ¿Cómo adquiere el ser humano la leptospirosis? Es que el pipí, te voy a poner un ejemplo... No es por ingesta. Espérate, espérate, aquí está esta taza, aquí está esta taza, y usted tiene ratón en su casa, el ratón se mete al gabinete donde está en esa taza, y hace pipí por ahí, y se ensucia la taza de pipí. Usted la coge, la taza, agarra la greca, le echa azúcar, le echa café, y se puede traer a su café, este azúcar y pipí. Ahí va a unar el topidosa. Si tú tienes pipí, pipí de ratón, que viene y lo arrastra el agua, y el agua, el ejemplo clásico que yo daba del cólera, y el agua arrastra pipí de ratón, esas fecales de persona, a una plantación de lechuga que está al lado de tu casa. Ok. Ya está contaminada la plantación. Tú te vas al mercado, compras lechuga, no la lavas, le echan ching de sal. Tú la puedes lavar con agua, pero no la lavaste con agua, con un poco de cloro para descontaminarla. Y coge la lechuga, y usted la come, ahí ve microorganismos. ¿Por qué hay tantos casos de diarrea y todas esas cosas, la gente que come ensaladas? Porque no la higienizan. Si usted va a comer repollo, lechuga, tomate, métalo 10 minutos en agua con un poco de cloro. Una gota, porque es un poco de cloro. Un par de goticas de cloro, un poquito de cloro, déjela ahí, que se descontamine y después cómase. Tantas yardias que hay en el medio, tanta ameba. Usted sabe lo difícil que es sacar una ameba del cuerpo. Y usted la coge fácilmente en repollo, lechuga, repollo y lechuga hasta la ameba. Entonces usted va a comprar un jordó, y usted sabe si es el que está haciendo el jordó. Y vio ese repollo. O lo puso en cloro. Y a veces tú estás comprando un jordó, y tú ves el repollo que está hervido. Pero se acabó el repollo. Y te dice, se acabó, espérenme, espérenme un ratito que yo preparo. Pican el repollo sin hervito y de ahí va para el jordó. Así es. Y ahí vienen las contaminaciones. ¿Entiendes? Entonces, es cuidarnos. El COVID, ¿qué nos ha enseñado el COVID? A mí me enseñó. Que cuando yo llego a mi casa, entro seguido y me lavo la mano. ¿No me lo enseñó el COVID? Porque antes yo no lo hacía. ¿El qué? Yo me lavo la mano. Me lo enseñó el COVID, me lavo la mano. Pero el COVID nos ha enseñado ya que todo lo que va para la boca hay que descontaminar. Y también que cuando vayamos a un supermercado, como tú decías ahorita, vamos a chequear bien lo que estamos comprando. Vamos a chequear bien que las cosas estén en buen estado. A veces vamos y compramos un jamón en plástico y cuando tú lo destapas, está baboso así. Señores, ya se está dañando. Entonces, los recomendables serían entonces que los supermercados no lo empaquen. Mira, regularmente, ¿qué hace el supermercado con el jamón que se le está pasando? Que lo pican y te lo ponen en pequeñas porciones para que tú te lo lleves rápido porque se le está dañando. Entonces, pero el consumidor tiene que actuar, tiene que actuar, visitar más. El funcionario del mes de este gobierno tiene que actuar. Tiene que actuar y la gente, si usted tiene, ha tenido algún problema de cáncer, usted es diabético o usted es hipertenso. Miren, coja su mascarillita, usted va para el medio y póngase. Entonces, tenemos a través, en estos momentos, un brote, un pequeño rebrote del COVID, la estopirosis. La estospira, a medida que viene mucha lluvia, aumentan los casos de la estopirosis. Hemos controlado los casos de dengue, lo hemos controlado a base de fumigación y a base de descacharización y concientización con la población para que evite los criaderos. Hemos estado tranquilos en estos días con la fumigadera y la vaina y los muchachos en las escuelas. Hemos estado tranquilos por eso. Pero entonces, cuidémonos del COVID y de la estopirosis. Yo lo voy a invitar a usted al final de su entrevista.